Gracias por continuar con nosotros en estos momentos conversando sobre otra de las actividades culturales que tienen lugar en el día de hoy en nuestra ciudad de La Paz. Me refiero al concierto de Charango que hoy va a tener lugar en el 16 de agosto de parte por supuesto del destacado charanguista, por supuesto, usted va a conocerle en cuanto diga su nombre, Adrián Aruquipa. Gracias por estar acá, bienvenido. Gracias a ustedes por la cobertura que me están brindando y pues quería invitarles a toda la población de La Paz para el concierto que estoy ofreciendo hoy y mañana en el Cine Teatro Municipal 6 de agosto. Coméntenos un poco sobre la vida de Adrián Aruquipa, ¿cuándo comienza Adrián con el charango por supuesto y cuáles son algunas de las primeras actividades que realiza ya como charanguista profesional? Bueno, el charango pues lo comencé a pulsar a través de las enseñanzas de mi padre que también era músico, solo que mi padre pues se fue muy temprano y cuando mi padre murió nosotros emigramos a Chile en busca de mejores condiciones de vida. Y ahí es donde nació el espíritu de querer pues divulgar el charango, la quena, los instrumentos nativos que es patrimonio cultural de nuestros antepasados. Y así comienza en el mundo del charango. Sí. Algunas de sus presentaciones a nivel internacional, bueno, en otros países que pueda contarnos sus experiencias, cómo ha sido recibido. Bueno, gracias a Dios pues siempre he sido bien aceptado en todas las partes donde voy con el charango y para mí es un pasaporte prácticamente. Y pues las fronteras solo existen en los mapas y en esta grande patria como Sudamérica pues he podido viajar con el charango libremente. Qué bien, le agradezco mucho que se haya llegado por acá porque siempre es bueno resaltar lo lindo y lo bueno de nuestros artistas bolivianos que lógicamente llevan este instrumento a otros lugares del mundo y que hacen sentir la música boliviana. Adrián, coménteme, el charango, usted como profesional ya, ¿cree que es necesario pasar a una escuela para estudiar, para conocer cómo tocar el charango? Claro que sí, el charango es tan profundo como la guitarra. En la guitarra por ejemplo existen 3.300 posturas de acordes, entonces el charango también es lo mismo. Es cuestión de dedicarse, estudiarlo profundamente y pues salen tan lindas cosas, son maravillosos, acordes maravillosos, eso sí, sin desvirtuar su valor telúrico en su esencia. Efectivamente, otro instrumento que conozca Adrián que también haya tocado. Bueno, yo conozco, yo toco varios instrumentos, toco el arpa paraguaya y toco el cavaquiño como vivo en Brasil, aprendí a tocar el cavaquiño también que es un instrumento típico del Brasil. Y por supuesto pues nuestra variadísima gama de instrumentos como son la quena, la zampoña, la tarta, instrumentos como el ecuatoriano también, el rondador y es una maravilla prácticamente tocar todos esos instrumentos. En este concierto que va a tener lugar en el día de hoy, día de hoy y mañana, ¿verdad? Sí. Va a ser el concierto, ¿solamente va a estar usted, va a acompañarlo a algún músico? Van a acompañarme destacadísimos músicos, ya dentro del ámbito nacional estará por ejemplo Víctor Flores, un destacadísimo maestro de los zampoñeros, es uno de los pioneros porque aquí en Bolivia nosotros hemos implantado por mi persona la zampoña cromática, que ya tocaba en los años 60 porque viajando al exterior se aprende mucho, en Chile tuve la oportunidad de aprender tanta música que pues alguna cosa estaba faltando en Bolivia dentro de nuestros instrumentos y era justamente la cromática, la zampoña cromática que lo implantamos junto con este señor que va a estar esta noche actuando para nosotros, para todos los pacientes. ¿En qué consiste la zampoña cromática? Son unos acordes, notas disonantes, entonces complementa, se puede interpretar con esa zampoña cromática todo tipo de música, jazz, música internacional, a música nacional mismo porque es más completo. Es más completo. ¿Algunos de los temas que quisiera recordar al público de los cuales usted ha sentido que ha tenido mayor satisfacción? Bueno, pues entonces voy a... ¿Quiere que toque? Que me cuente esos temas, ¿cómo han surgido? Ah, bueno, los temas que más se ha sacado en Bolivia fue pues una música que se llama Mamá Tomasa, justamente dedicada a todas las mamás y valga la ocasión en este mes de la madre, pues va dedicada a todas ellas con todo cariño. Esta música que ya es muy conocida aquí, nuestro medio. Después mis ovejitas, tema también que fue muy conocido y otro tema que lo grabé, los papeles de plata, no deben recordar. Y tengo temas conocidísimos como Coro Coro, dedicada al lugar donde soy oriundo, Coro Coro Provincia Pacajes. Y después tenemos Clamor de Mar y otra música que también está dedicada a todos los trabajadores mineros del subsuelo, se llama Corazón Sánchez Pozo. Corazón, ese creo que he escuchado. Bueno, Adrián, un músico, otro músico que también esté relacionado con el charango, que haya marcado su vida, que haya sido importante en su carrera profesional. Ah, para mí, el padre de los charanguistas, pues don Mauro Núñez. Ese señor fue un maravilloso maestro del charango, que a través de él pues hemos podido cultivar más nuestros instrumentos, el charango, y aprender de él mucho. Excelente. Quiero darle la oportunidad para que pueda invitar a nuestro público una vez más a que pueda ser parte de este concierto tan hermoso y por supuesto que de alguna forma continúen ustedes como músicos bolivianos embelezando y apoyando a la cultura boliviana. Por favor, una vez más la invitación. Gracias, muchísimas gracias. Pues quedan cordialmente invitados al concierto que voy a ofrecer esta noche en el Cine Teatro Municipal 6 de agosto y mañana también a la misma hora, a las 19.30. Excelente. Ahora sí nos iremos con un fragmentito de lo que va a suceder a través de por supuesto su charango y sus manos. Gracias. Tengo un tema que le dediqué pues a mi señora madre, que en paz descanse, y esto justamente nació cuando fui a visitar al cementerio, nació en el cementerio esta música, es justamente cuando un colibrí estaba posado, o más bien, en las flores de mamá. Entonces me impresionó tanto aquella imagen, fue tan lindo, llegué en casa y pues hice una música, y se llama justamente así, un colibrí en las flores de mamá. Gracias por brindándolas. Gracias. 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 Nos vamos Bolivia para que usted pueda estar en contacto con la cultura, con nuestra cultura nacional. Ahora les invito con esta invitación seguir con Karen. Gracias. 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 la pata del pie. Lakata del pie, provocando inflamación, fibrosis y una disminución del riego sanguíneo. Que dará lugar a hormigueos, dolores y ardores que se agravarán al caminar. El neuroma de Morton suele aparecer en los dedos tercero y cuarto, aunque puede darse en cualquiera de los cinco. Tobillo. El zapato de tacón es un calzado inestable que no ofrece la misma seguridad y no permite el mismo control que el calzado plano. Esto hace que se sufran tropiezos y jirones, que provocan en muchas ocasiones esguinces y microtraumas. Sí, deforman, si no me equivoco, los dedos, ¿verdad? No, no sabía la verdad. Sí, alguna vez, alguna vez. Sí, es malo para los tobillos, para los dedos, la posición de la columna. Ah, cuando dejo de usarlos me duele el arco plantar. Uso, pero el moderado, ni alguna vez para cuando una fiesta, uno grande. Es malo para la salud, principalmente para los riñones en las mujeres. Si se pueden poner de vez en cuando, genial, pero no se aconseja que lo utilicen siempre. El uso de zapatos de tacón puede provocar distintas deformaciones en los dedos de los pies. Puede que tras conocer esta información, muy pocas mujeres, por no decir ninguna, vayan a dejar de utilizar tacones. Pero nunca está de más saber a lo que nos exponemos, conocer las consecuencias de nuestros actos y aprender a llevar los tacones con mayor precaución. Bien, y de los tacones pasamos a los sombreros. Veamos qué sorpresa nos tiene Cris. Gracias, Karen. Son las 9 de la mañana con 12 minutos y ahora vamos a hablar de una feria que definitivamente usted no se puede perder. Estamos hablando de la feria, es la sexta versión de la Feria Internacional Textil Fitex 2014. Estamos a continuación con Henry Jordán. ¿Cómo estás, Henry? Y también estamos con Mariela Gutiérrez. Ustedes están viendo unos hermosos sombreros ahí en sus pantallas. Y vamos a hablar justamente de todo lo que va a ser la feria y vamos a tener también la presencia de estos bellos sombreros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Krishna. ¿Cómo estás? Bueno, en esta ocasión estamos teniendo la Feria Internacional Textil, que se va a inaugurar el 22, este jueves, hasta el sábado 24, en el Hotel Radisson. Los muros de teléfono son el 243-2207. Ahí vamos a tener un lindo congreso textil, en las cuales van a poder exhibir todas las prendas. Y en este caso, en una rueda de negocios, que también está participando Sombreros Sucre. Y aquí nos acompaña Mariela, de Sombreros Sucre también. Ok, Mariela, estamos viendo una variedad bastante interesante de sombreros, diferentes colores. Coméntanos un poco, por favor, acerca de los modelos. He visto muchos de ellos, tienen más o menos el aire de los años 40. ¿Puede ser? Sí, sí, tenemos modelos, bueno, no hay de todo. Este es el modelo Charlotte, que es un modelo más o menos de esa época, muy sentador. Este, que es el modelo Alejandra. El rosadito. El rosado, sí. Y tenemos mucha variedad, ¿no? Por ejemplo, este, que es el modelo Petitero. ¿Qué usted lo paga? A ver, a ver, a ver qué tal me queda. Que la gente ahí en la casita diga, si me quedo, si me quedo, no me queda. ¡No me queda! ¿A qué le dice que no me queda? ¿Usted qué opina? Me veo más o menos como a los años 50, 60, tal vez. Claro, vamos a una votación también. Una votación. Bueno, ok, me falta ahí el cigarrillo y tal vez la cabardina. Me encanta, me encanta la elegancia de los sombreros. Sí. Cuéntanos un poco, por favor, aproximadamente cuánto tiempo tarda en realizarse un sombrero. ¿Y se hace de manera manual o se hace de manera ya de manufactura así en escala? Bueno, la fábrica hace en diferentes materiales, ¿no? Este que tenemos acá es de lana de oveja. Ya. Hacemos también en pelo de conejo. Hacemos en yute, tela y en variedad de materiales en cuero también. Ya. Pero bueno, digamos, el proceso de la lana de oveja es un poco más lento porque comenzamos desde la lana, ¿no? Ok, tenemos que lavarla, luego la tenemos que, o sea, compactar y volverla como una telita, ¿no? Ya. Entonces, realmente es un proceso muy largo donde el final son los fustes, ¿no? Ya. Y de los fustes es de donde hacemos los sombreros. Realmente muy lindos. Pero cuéntanos un poco también, por favor, de cómo les dan el color. Estoy viendo, por ejemplo, acá un sombrero rojo, verde, rosado, azul. Tenemos, bueno, nuestro muestrario, ¿no? Con los diferentes colores que tenemos, que son realmente una variedad inmensa. Ya. Y le damos con tintes, ¿no? Ahí lo dejamos un ratito para que la cámara pueda apreciarlo. Estamos viendo, por ejemplo, diferentes tonalidades de azul. Sí. También de rojo, violeta, verde. ¿Cuál es el color más difícil de tratar en este caso? El color más difícil son, bueno, los colores, digamos, un poco más fuertes, ¿no? Que son más complicados. Pero, bueno, tenemos también ahora que la fábrica está incursionando en la lana de alpaca. Ya. Que son modelos muy lindos y el color es natural. O sea, ese es el color que no tiene tinte, digamos, ¿no? Es el color alpaca natural. ¿Y no se aconseja que se tiña? No, no, porque ya es un color natural, entonces no usamos tinte en este. Perfecto. ¿Y tiene un costo mayor, por ejemplo, el de oveja, no? Más bien, el de lana de oveja es más económico. El de pelo de conejo, que la textura es mucho más suavita, sí, ese es un poco más caro. El de cuero también es un poquito más caro y el de alpaca, ¿no? En el que estamos incursionando ahora es también un poco más carito. Ahora, coméntanos un poco, tú que eres experta en sombreros. Por ejemplo, no todas las cabezas son iguales. No, no. ¿Qué tal si, digamos, a alguna persona le gusta un determinado sombrero, pero tiene una cabeza un poco más pequeña, un poco más grande? ¿Ya es en el mismo modelo? ¿En cuánto tiempo se lo entregan, por ejemplo? Lo que pasa es que, bueno, ya la fábrica tiene en tallas, ¿no? Tenemos en XS, SN, XL, L, así, ¿no? Diferentes tallas. Y en el mismo modelo, este, por ejemplo, es el modelo texano. Ya. Es una talla M, ¿no? A ver, probaré de ponérmelo este también. A ver qué opina la gente también ahí en casita. Mira, soy con el modelo texano ahí hablando un poquito como por esos lares. Me gusta, me gusta bastante. Ahora, cuéntanos también, por favor, ¿cómo hacen de que eso se quede tan tieso, por ejemplo? Eso no tiene movilidad ya en la parte de arriba. Claro. Es con máquinas, ¿no? Y con unas máquinas especiales que van prensando y van poco a poco volviendo más duro el material, ¿no? Porque tenemos también, por ejemplo, este, este, este otro que es más suavito, que no necesitamos. Depende mucho de la gente, ¿no? Hay gente que le gusta un poquito más durito o más suave. Este modelo, por ejemplo, no, esta es la que vamos a sacar. Sí, sí. Estoy viniendo a interrumpirlos un ratito. Ahí estamos con Karen. Sí, quiero probarme algunos de los. Karen, por favor, pruébate algunos de los sombreros. Sí, que venga la Saray, que venga la Saray también. Yo no me animaba a probármelos de mujeres. No, y mira que nosotras estábamos con ganas, ¿no, Saray? No, qué bien, qué bien. Quiero llegar sola porque no me hayan invitado. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. A ver, ¿cuál me recomiendas para mi cabecita de fósforo? Estos son pequeñitos, Saray. No, este te gusta a ti, Saray. Ese es el que más me gusta. ¿Qué nombre tiene este? Este es Charlo. ¿Cómo le hagas Charlo? A ver, ahí estamos con Karen en pantalla. Me queda ancho. Te queda muy bien este, ¿eh? Lo que pasa es que ahí es un peinado, ¿no ve? Sí. A ver, el azul. Diría foto, foto, me van a reñir. Ya. No es cierto. Tienen que ir. Es una chica, Saray. A ver, me vas a regalar este, ¿verdad? Al lado de la etiqueta. Al lado de la, a ver. O sea, este modelo te lo puedes poner. El verde. El verde, ponte el verde, ¿verdad? A un costado. A un costado. Este le va con la rosa adelante. Va con el traje. Ah, qué bonito. Le queda muy bien esa rosa, ese azul. ¿No ves? Ese azul te queda, ¿ves? ¿Me vas a regalar este o lo tengo que comprar? ¿Cómo ves? Tienen que ir a la Feria Textil Internacional del veintidós al veinticuatro, en el Hotel Radisson, para poder acceder a esto y una gama mucho más grande. Ahí estamos, ahí estamos como. Excelente, gracias. Hermoso, esa te queda bien. Te queda así. Sí, está bien, está muy bien. Te pega, además, ¿no? Quítate eso, pues. No me quedo, no me siento. El rojo al críster. El rojo, el rojo. Oye, tú, pero realmente, realmente, Karen, saco, no, ese no me lo venía a ponerle. Saco modelo de sombreros, pero no, te quedan muy bien esos, ¿no? ¿Eso son los tipos de material o los tonos de colores? Sí, 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 sí. ¿Eso son los tonos de colores? Es de mujer, por el diseño que tiene de flores. Hermoso. Sí. Realmente bonito. Ay, mira, nos pusieron el padrino. Y tú sabes que una de las mejores personas es asistir ahí a la Feria para que toda la gente pueda ver la variedad de sombreros. Pero vamos, pero vamos. Eso. Pero vamos. Vamos, eso. Vamos a comprar. Gracias por haber estado acá. Realmente es una muestra muy, muy llamativa porque los sombreros no se usan mucho en nuestra ciudad. Sin embargo, no son una prenda solamente para cubrirse del sol, sino también una prenda de vestir bien elegante, ¿no? Claro, claro. Que puedes combinar con lo que quieras, ¿no? Coméntanos, por favor, ¿con cuántos sombreros se van a presentar en la Feria estos días? Bueno, llevaremos todos los que tenemos, ¿no? Tenemos, como les digo, variedad de modelos. Ya. Ahí hay algunos, ¿no? No pude mostrar todos porque es... Es un catálogo impresionante. Sí. Tenemos demasiados. Tenemos el canadiense, por ejemplo, que es un sombrero así muy planito, tipo Scout. Ya. Tenemos varios. Tenemos chaqueños. Tenemos el tarijeño también, que es el de la cholita tarijeña. Tenemos... Ay, supongo. Varios. Varios, ¿no? Sí. Excelente. Excelente. Me gusta, me gusta. Probándonos y decidiendo cuál vamos a comprar, por supuesto, reiteraremos la invitación. Entonces, una vez más, por favor, Henry, coméntanos dónde va a ser los horarios y los días. Bueno, muchas gracias. Es en el Hotel Radisson, no se lo pierdan, el jueves 22 hasta el sábado de 24. El 24 vamos a hacer una linda rueda de negocios, en la cual está participando aquí Sombrero Sucre. Y si quieren participar también de la rueda de negocios, tenemos planes para el resto del interior de viajes. Hay descuentos en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas. En transporte, si necesitan aduanas, va a ser participante. También el ingreso es gratuito, si van a venir a participar o van a ser solamente a ver, todos tienen descuentos en los hoteles y en los paquetes de turismo. El correo electrónico al cual pueden informarse más y pedir ese apoyo del conglomerado textil es ippconsultores arroba yahoo.es. ¿Puedo repetir, por favor? Claro que sí, por favor. ippconsultores arroba yahoo.es. Ok, María, entonces ya prácticamente para cerrar esa entrevista, por favor, la invitación también para que toda la gente pueda asistir a la feria y pueda adquirir estos bellos, bellos sombreros. Sí, bueno, los invitamos a la feria, los esperamos allá y, bueno, de todas formas nosotros aquí en La Paz estamos hace dos meses con la tienda en la Torre Quetal, en la calle 15, en el local 33, pero bueno, este fin de semana los invitamos a todos que vayan a la feria, los esperamos ahí. Perfecto, entonces toda la gente interesada también a la Torre Quetal, ahí están con presencia dos meses ya. Sí, en la 15 de Calacor. Con una foto de sombrero nos vamos al corte, Cris. ¿Qué tal eso? A ver, que Mariela también se ponga en sombrero, por favor. Sí, a ver, Marielita. Aquí estamos todos ensombrerados, si es que va a terminar. José, no hay, no hay cámara. Con esta foto, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Chiqui, gracias. Chiqui, gracias. Gracias por ver el video.